Recientemente, pasó una ley nueva para la cual se trata de la responsabilización de impuestos. El director de CIEA está elaborando más respuestas aquí y así te explica qué es lo que espera de ahora para adelante. Esta es una ley nueva en vigor, la ley de responsabilización de impuestos y prima de seguro social. La ley es una ley muy importante para ver diferentes tipos de responsabilización. Por ejemplo, la ley es una ley de responsabilidad para poner un contratista responsable, para poner una empresa que está atentada con personal temporario también responsable por debida de belastación, para poner un empleado también responsable por debida de belastación, por poner, por ejemplo, un dirigente de un ENVI, un director de un ENVI responsable por debida de la empresa. La ley es una ley su impacto por esta hobby grande. Y si me piensa que esta hobby es una hobby grande, es por afectar la liquidez de una empresa inmediatamente. Si esta saca un comunicado para lo que se trata de la decisión oficial aquí. La decisión oficial está así aquí. En el momento en que, por ejemplo, si me paga un rato de responsabilización de dirigente, es así que en el momento en que una empresa, un ENVI, no se cumple con el debida de belastación, por ejemplo, el crón belastación, el winds belastación, el loan belastación, o cualquier otro tipo de belastación, y el Departamento de Impuestos, por poner el director de un ENVI en el responsable por debida de la empresa. Y el director de un ENVI está haciendo ahora que paga debida de la empresa y en el cual se va más leo con el cobramiento por hasta México, propiedad privada del director de un ENVI. Y en el momento en que pone una persona, un dirigente de un ENVI responsable, esta asciende que lo va y haya una decisión oficial del Departamento de Impuestos. La decisión oficial aquí está diciendo que lo voy a poner responsable para debida de una tercera, por debida de otra persona o de otra empresa, o de debida de la empresa que está manejando. y para que se haga un impacto inmediatamente en la persona o de otra empresa para que lo voy a poner responsable. Después de la notificación de un día de la situación mencionada, hay una oportunidad para la objeción del mes de la ascipa de suma de dos lunas de tiempo. Gracias.